El Real Madrid se llevó la victoria del estadio de El Alcoraz con una imagen muy lejana a la de un campeón de Europa y mantiene el pulso con sus más directos rivales en la lucha por el título de liga, mientras que el Huesca prolonga su negativa racha hasta los 14 encuentros sin ganar al conjunto madrileño, presionado por las victorias logradas ayer por el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. No le tembló el pulso, como ocurrió en la anterior salida al campo de Leibar, aunque el juego que exhibió fue pobre, además de mostrar poca ambición para intentar sentenciar un partido en el que era muy superior, para evitar sustos. ¿Te puede interesar? ¡Ayúdenme! Policía grita aterrado mientras se aferra al cofre de conductor. El Huesca puso coraje y entrega y, especialmente tras el descanso, merodeó el área merengue resistiéndose a perder. Pero, como suele ocurrir contra equipos muy superiores, le faltó efectividad para haber hecho daño al campeón de Europa. El conjunto madrileño avisó pronto de que quería ganar en el Alcoraz y Gareth Bale a punto estuvo de llegar a un balón largo apenas comenzado el encuentro, obligando al meta serbio del Huesca, Alessandar Jovanovic a despejar apuradamente con los pies. Con los dos equipos con defensas adelantadas y dejando muchos metros a sus espaldas el espacio de juego se redujo para ambos lo que hacía complicado mover el balón. A pesar de ello, la mayor calidad técnica de los visitantes les permitía tener el domino del esférico ante un Huesca que parecía más preocupado de no encajar que de sorprender a su enemigo. La esperanza le duró poco a los propietarios del terreno ya que una cabalgada del lateral derecho, Álvaro Odriozola, por su banda sirvió para ponerle un centro medido por alto a Gareth Bale que este empalmó a la red sin dejarla caer colocando el marcador en franquicia para los suyos. El Real Madrid, tras el gol, intentó gastar las energías justas para esperar que llegara el segundo tanto de Maduro y comenzó a especular con el balón. Te puede interesar, Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz vinculados en juicio de El Chapo, Guzmán el equipo de Santiago Solari combinó pero sin mirar demasiado la meta rival mientras que el Huesca tenía muchos problemas para hacerlo y buscó sorprender con diagonales a las espaldas de los laterales blancos aunque también fue capaz de engarzar un par de contras con peligro. Así en el minuto 17 Ezequiel, Chimi, Ávila remató con gran potencia desde fuera del área, disparo al que respondió el internacional belga Thibaut Courtois con una gran estirada que impidió que el conjunto azulgrana pudiera cantar el empate. Los visitantes, confiados en su potencial, no forzaban la máquina y solo las subidas de Odriozola por su banda conseguían llevar peligro a la meta local. Y de entre el laberinto sin juego en el que se había metido el partido, apareció de nuevo Bale, en el minuto 25, para sacarse un disparo a la escuadra, aunque no demasiado potente, que Jovanovic, rechazó muy apurado. El Huesca quería y no podía durante esos minutos y su rival daba la sensación contraria pensando que tarde o temprano llegaría el segundo, a tenor de lo ocurrido en Huesca con todos los rivales que habían pasado antes por el Alcoraz. Tras el descanso, el equipo de Francisco Rodríguez salió a intentar sorprender a los visitantes y con una fuerte presión consiguió empujar a su oponente hacia su área con varios centros que no encontraron rematador y un buen remate de David Ferreiro que envió a Corner Courtois en el 57, Te, te puede interesar, Noelia deja la cantada para debutar como actriz de cine XXX, el juego azulgrana, con fe y ganas, le hizo mejorar pero los espacios que dejó atrás fueron La puerta por donde en dos ocasiones se coló Bale, el más activo de los suyos tras el regreso de vestuarios, primero con un remate en el 62 que desvió Jovanovic y después intentando una vaselina que se marchó fuera cuando se cumplía el 70, Aún así, los aragoneses siguieron porfiando viendo que el Real Madrid no era capaz de cerrar el partido, pero es difícil marcar cuando no se tiene a cierto rematador y cuando además está Courtois en frente. Con el Madrid encerrado en su área pidiendo ahora a punto estuvo de llegar el empate local ya que Cristian Rivera enganchó un disparo ya en el alargue que salvó de cabeza Carvajal sobre la línea de gol para darle la victoria a los suyos en un partido triste, gris y mediocre. Gracias por ver el video.